Estoy tratando de sentir pero no siento Es difícil intentarlo cuando ya jugaron con tus sentimientos Recuerdo fui don 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 que era duro leyendo cartas Y me dijo estate quieto que el amor no te hace falta Mejor sigue cantando, dedícate a otra cosa No se necesita nadie, la vida igual de valiosa Con gente o sin gente Y vendrá tiempos peores, te lo dijo el 20-20 Al pana le pegan los cachos, ella no es de él Ella se vengo por algo que le hizo él Estoy buscando una bonita familia a tener Y muchos la tienen y los que la quieren joder Solo en el 24, también el 31 Sin una pareja, hasta la cama llevo el desayuno No me siento tan mala, hay que darle gracia a Dios Brinda si la pasa solo como yo Otro año solo que novedad No me importa la Navidad Quiero coro con los friends Orgulloso de que todo está muy bien Otro año solo que novedad No me importa la Navidad Quiero coro con los friends Orgulloso de que todo está muy bien Le pregunto a Cumpido porque estoy solo Otra Navidad vacío, hasta yo mismo me incomodo No sé lo que he hecho, ni sé lo que estoy pagando Miro al cielo y digo ¿Y el amor pa' cuándo, pa' cuándo? Otra Navidad vacío Viendo el cañonazo muriendo de frío Miro en la pared y nadie al lado es mío Y yo me pregunto ¿Por qué? Porque en el amor me va mal Será que ya me toca el calma de todo lo que he hecho Porque fui fatal un tiempo atrás Ahora ya cambié, esa es la realidad Por favor no vengan a crucificarme Yo también quiero linda cena Una nana buena, hasta lo de la quincena Los chicos me dicen que les doy pena Porque vivo solo mientras ellos la pasan con sus jevas Otro año solo que novedad No me importa la Navidad Quiero coro con los friends Orgulloso de que todo está muy bien Otro año solo que novedad No me importa la Navidad Quiero coro con los friends Orgulloso de que todo está muy bien Yo soy Lenin JR, ma Yo soy Lenin JR, ma Bless Umbra la gang Hobby El Neko LMK El Neko Sino Es S Y Sino